¿Entiendes? O sea, y para no morir, la única solución es no nacer nunca. Y de no haber nacido, yo no podría estar hoy aquí viviendo un momentazo como este. Entonces, si para morir, el precio a pagar por vivir cosas estas es morir, si el precio a pagar por sentir esto, y muchas cosas más que las comento en mi libro, porque luego me puse a pensar, ostras, es que si no hubiese nacido, no hubiese escuchado nunca a Bob Marley, no hubiese escuchado nunca a tocar la guitarra a Paco de Lucía, no hubiese visto nunca las pinturas de Egon Schiele o de Alphonse Muha, o no hubiese podido leer a Dostoyevsky, ni a Anton Chekhov, ni hubiese podido hacer un montón de cosas. Nunca habría visto un amanecer, una noche llena de estrellas, y pensaba, Dios mío, qué barata me resulta la muerte ahora que lo entiendo. Si el precio que tengo que pagar por vivir esto es morir, barato es. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. En un nuevo episodio, hoy traigo a Joan Gallardo. Para mí es una suerte tenerle aquí, porque de verdad que es una persona que creo que genera muchísima inspiración, tiene unos mensajes que calan, es escritor, es mentor, y para mí es una persona que reflexiona muy bonito sobre la vida, que tiene una forma de conectar con sus palabras y de llegar muy profundo con cosas que a veces quizá son difícilmente tangibles. Así que bueno, bienvenido, Joan, a Valientemente. Gracias, Teresa, es un placer estar aquí. Nada, el placer de verdad que es mío. Y bueno, para quien no te conozca, sé que es la pregunta más odiada de cualquier persona entrevistada con frecuencia, ¿vale? Lo sé. Pero bueno, cuéntanos un poquito pues dónde te pueden encontrar, fíjate, lo hago al revés, dónde te pueden encontrar para quien no te conozca y también pues qué dirías sobre ti, tu profesión o cómo te defines. Bueno, las personas que quieran saber un poco más de mí solo tienen que poner joangallardo.es con la arroba adelante para encontrarme en diferentes redes sociales, que es el nombre de todas. Pero sobre todo mi trabajo se centra en la escritura en Instagram, es arroba joangallardo.es, en mi blog, www.joangallardo.es. y luego hice el podcast en 2018, el podcast diario, que estuve un año subiendo un episodio al día y hoy en día pues también he bajado la frecuencia, solo hago un episodio a la semana en Consejos para la Vida, que también está en diferentes plataformas de podcast. También tengo canal de YouTube, se me lo llevan gallardo en YouTube, ahí salgo, y hasta que quiera saber un poquito más de mi trabajo pues ahí me encontrarás sobre todo escribiendo, aunque también en YouTube hablo bastante. Y respecto a mi trabajo, pues yo, mi trabajo sobre todo se centra en esa mentoría, donde la gente acude a mí buscando consejo y orientación sobre los temas sobre los que siempre escribo, que suelen ser los mismos y que giran todos en torno a la idea de la felicidad y de una vida plena. Bueno, pues ahí es nada, yo creo que lo difícil va a ser que no te encuentren si te quieren buscar. Y bueno, de alguna manera, ¿de dónde viene, Joan, esta pasión tuya por la reflexión, la lectura, la escritura? Porque yo siempre digo que al final tú quieres ser ingeniero y bueno, pues haces ingeniería civil, haces arquitectura, quieres ser psicólogo, haces psicología, entiéndeme. Pero para ser un gran escritor, para ser alguien, pues no sé, que tiene esta capacidad de transmitir, no sé, ¿de dónde viene y cómo la has hecho crecer? Estoy convencido de que viene de las miles y miles y miles de horas de reflexión sobre los acontecimientos y sobre mí mismo, sobre la vida y sobre las personas. Aquí me gustaría decir que es un mérito mío, pero yo creo que no, porque yo desde que tengo memoria ya tengo un recuerdo de mí mismo pasando largas horas solo y en silencio dándole vueltas a la cabeza, pensando sobre todo aquello que veía incluso desde niño. También hay un elemento interesante en esto, que es que yo vengo de familia muy humilde y en casa juguetes y cosas así había muy pocas. Solo había una televisión de la cual los niños no teníamos demasiado poder para elegir sobre ello y los momentos para aburrirse eran bastante frecuentes. Y en esos momentos donde no sabías qué tenías que hacer, pues yo entraba bastante en ese estado meditativo y reflexivo. También pasábamos todo el verano en casa de campo de unos abuelos donde no había ni electricidad, por ejemplo. Y recuerdo de un recuerdo muy vivido de mí, de estar tumbado en el sembrado mirando las nubes a ver si encontraba formas. Pero claro, entre forma y forma venían los pensamientos. Y yo disfrutaba muchísimo de todo ese mundo interior y de ver cómo a través del pensamiento podía llegar a fases y a facetas y aspectos y campos nuevos de mi propia mente. Y ya entonces se puede decir que yo llevo toda la vida filosofando sobre lo que me rodea y sobre lo que me pasa. Y de ahí obviamente uno se hace preguntas que uno no puede desarrollar las respuestas sin cierta experiencia y sin ciertos conocimientos. Y entonces la curiosidad me empezó a seducir mucho sobre la adolescencia y ahí ya empecé a leer muchísimo. Y descubrí mi gran amor por la lectura, que es incluso superior al amor por la escritura que tengo. Y eso que amo muchísimo la escritura. Justo te lo iba a preguntar, digo, ¿eres más lector o escritor? Porque al final parece que sea lo mismo y para nada es lo mismo. Es decir, alguien que escribe pues imagino que lee y alguien que lee imagino que escribe. Porque al final están dentro de la misma dinámica, entre comillas, pero en absoluto tienen nada que ver. ¿Con qué disfrutas realmente? ¿Con qué conectas realmente? Yo escribir, adoro escribir. Me encanta escribir. O sea, es un aspecto de mi trabajo que me encanta, que me sirva, que sea una piedra angular de mi profesión. Y mi parte buena es que como hace muchos años llegué a un acuerdo conmigo por el cual yo me daba permiso para ser yo al 100% y no tener que falsear nada. Entonces siempre escribo de una forma muy sincera, muy directa, porque sé que mi intención es buena. Y por lo tanto no sufro nunca un proceso cansado ni pesado a la hora de escribir. Siempre escribo aquello que me apetece y de la forma en la que me apetece. Pero si me dan a elegir entre escribir y leer, yo creo que no podría vivir sin leer. Yo adoro leer. Qué bueno. Esta pasión por la lectura, aparte de que no tenías demasiados canales de televisión y eso obviamente ayudó, ¿crees que vino también inculcada por la familia? Es decir, ¿hay alguien cerca que te haya desde pequeñito metido esta pasión? ¿O fuiste tú? Es decir, no sé, porque es curioso que parece que dicen que a los niños hay que inculcarles, a los niños hay que tal. Y es como, bueno, a lo mejor hay niños que no hace falta que se lo inculquen y ya por ellos mismos van. No sé si tenías libros por casa y tú mismo los cogías o simplemente, no sé, ahí reflexionabas más y la lectura vino luego, como decías. No había nadie en casa que leyera. En casa, como te comentaba, pues tuvimos unos inicios muy humildes y mis padres se pasaban trabajando prácticamente todo el día. Entonces, una cosa es que sí había en casa era libros, porque mi padre, antes de que nosotros, yo y mis dos hermanos naciéramos, pues compró una enciclopedia, creo que era Larousse o algo así, no importa. Y compró por farcículos una especie de biblioteca universal, ¿no? Era una serie de tomos de literatura en castellano y luego de literatura internacional. Y como te he comentado, como el aburrimiento era algo que podía pasar frecuentemente, pues creo que era una cuestión de necesidad acabar acudiendo a los libros. Además, aunque mi padre no leía libros, sí que leía muchas revistas. Es muy interesante, más allá y cosas. Y yo, en esas fases de aburrimiento, yo es que quería entretenerme y la mejor opción era la música, que es mi otro gran amor y mi pasión, y el otro era el leer. Además, yo, Teresa, recuerdo bien, no sé por qué, tengo el recuerdo de cuando yo fui consciente de que sabía o de que había aprendido a leer. Y para mí fue como adquirir un superpoder. De repente decía, ostras, ahora ya sé leer, ahora ya puedo entender cualquier cosa que caiga en mis manos. Y para mí era como estar constantemente destapando un tesoro. Nos desvelas el secreto, por favor. Es decir, ¿en qué momento, qué ingrediente fue el punto de inflexión? Para de repente decir, ahora sé leer, ahora conecto. Recuerdo que fue, porque yo estaba buscando películas, porque sí que en casa había un VHS que mis padres se compraron para la boda, imagínate. Y yo estaba buscando películas porque yo sabía que mi padre de vez en cuando se grababa películas. Y yo, buscando un VHS por alguna parte, abrí un cajón y vi varios montones de revistas y unos fascículos que se había comprado mi padre sobre astronomía. Y recuerdo verlos así, sobre todo los de astronomía. Abrir el cajón y automáticamente leer lo que había. Yo no sabía, obviamente, no sabía qué era la astronomía, ¿no? Pero vi un planeta, vi la palabra sí astronomía, una foto muy bonita, y dije, ostras, que lo entiendo tú. Saqué el fascículo, abrí la primera página y dije, hostia, es que sé leer. Entiendo lo que, no todas las palabras, pero entiendo lo que pone aquí. Dejé el VHS y me pasé, pues, todos los días siguientes leyendo todo lo que había por casa. Fíjate que la mayoría de personas habremos tenido ese momento, ¿no? De donde nos damos cuenta que sabemos leer, pero la mayoría probablemente no conectemos con ese recuerdo tan fuerte como tú. La memoria es emocional y fíjate, pues, que al final ya tenías tú un gran impacto y una gran afinidad hacia ese superpoder que a día de hoy, pues, se ha convertido de verdad en un superpoder tuyo para ayudar al resto, ¿no? Mira, Joan, yo aquí me gustaría que nos comentaras, porque quien ya te siga y quien te conozca y para quien no, pues, expreso como yo te veo, ¿no? Te veo una persona, pues, como con mucha sabiduría, mucha seguridad, fortaleza, valentía. Es decir, que mucho de lo que hablas, de lo que reflexionas, de lo que transmites, de lo que intentas explicar al mundo, entiendo que al menos transmites coherencia, congruencia y que aplicas mucho de lo que hablas, ¿no? Te quiero preguntar si siempre has tenido esta congruencia en tu vida, esta coherencia, o cuáles han sido los puntos, ¿no? De alguna forma o de qué manera has llegado a ser el Joan que eres hoy, en qué momentos quizá tocaste incluso fondo, ¿no? Y esta capacidad reflexiva y de lectura, igual que tú ahora pretendes que salve a otros a través de tus mentorías o de tus textos, ¿cómo te pudo salvar a ti, no? ¿Cuáles son esos puntos y cómo a ti te rescataron? Bueno, la mayor parte de mi vida, yo realmente no entendí bien esto, toda la cuestión de la felicidad y de vivir una vida como es debido hasta, o sea, yo tendría a lo mejor 27, 28, 28 años. Yo antes de esa, hasta esa fecha, si algo era yo, a pesar de todo el conocimiento y toda la reflexión, pues era básicamente un torpe a nivel práctico con la vida. Y todo llegó, uno de los puntos clave fue cuando me dije, ostras, a ver si no voy a ser tan listo, ¿me entiendes? Porque si sé tantas cosas y creo que sé tanto sobre la vida y entiendo tanto y tan bien las cosas, ¿por qué soy tan, tan infeliz? ¿Y por qué me he configurado tan mal mi vida? ¿Por qué aún no tengo esa libertad económica? ¿Por qué aún no tengo un matrimonio satisfactorio? ¿Por qué aún voy deshaciendo amistades y aún no he encontrado tampoco ese gran amigo? ¿Por qué aún no tengo esa autoestima final, esa autoconfianza y esa seguridad? Y sobre todo, ¿por qué demonios no hago lo que debería hacer? Fueron esas cuestiones las que me hicieron tener un ataque de humildad y una repulsa y un rechazo a mi propio ego, que yo señalaba como en gran parte el culpable, que no es por eludir responsabilidad porque era parte de mí, pero sí que me he dado cuenta de que ahí había gran parte de los errores que yo había cometido en mi vida, de que había estado siguiendo unos valores que no apuntaban hacia esa plenitud y hacia esa felicidad. Y fue entonces cuando hice, por decirlo así, como una especie de reset, pero tocar fondo, yo siempre lo digo a la gente, no subestiméis cuán profundo puede llegar a estar ese fondo y no creáis que por haber caído una vez en el fondo no se puede volver a caer en el mismo o en otro diferente, pero igual de profundo, igualmente. Es un juego peligroso y yo tuve la suerte de sacar fuerzas de casi de nueva vida, tuve la suerte, por decirlo así también, de no perder nunca la esperanza, que yo lo considero también una cuestión clave, y creer que yo podía llegar a vivir esa vida que siempre había querido vivir de crío. Me ha gustado mucho algo que has dicho, que perseguías unos valores inadecuados. ¿Qué tipo de valores perseguías en aquel entonces y por qué los consideras inadecuados? Bueno, yo creo que el principal valor sin saberlo, pero sin dejar de vivirlo, porque esta es una cuestión que también hay que pensar. Las personas cuando declaran una antipatía, por decirlo así, por la filosofía y por la ética, tendría que pensar que nadie es ajeno a vivir bajo un sistema de creencias, bajo cierta filosofía. Y aunque yo en ningún momento de mi vida dije, voy a vivir bajo el valor de la vanidad, pues es evidente que yo vivía bajo ese valor. En mi corazón había mucha vanidad, mucha arrogancia, mucha rivalidad, muchas comparaciones, diversos complejos también, mucha sensación de injusticia. Y eso me ponía en una tesitura en la que parecía que yo estaba enfrentado al mundo. Es como lo que digo siempre, de un conductor suicida, un conductor suicida cuando está en la carretera lo que ve es un montón de coches de frente que van a por él. No van a decir realmente el que va mal. Pues yo estaba en esa postura. Y siempre sacando, proyectando la culpa afuera. O sea, nada de lo que había para mí en aquellos entonces era culpa mía. Hasta que no entendí que era yo realmente el hacedor de la enorme mayoría de cosas que no me gustaban de mi vida, pues habría seguido todo igual. Fue gracias a ese punto en el que yo empecé a cambiar las cosas. Vanidad, ego, has dicho, ¿no? ¿Cuál crees que dirías tú que es el abono social que tiene el ego y la vanidad? Es decir, para que a lo mejor aterricemos esta idea del ego y la vanidad. Porque ¿sabes lo que nos pasa a la mayoría de personas? Pues que como tú dices, en aquel momento nadie va a decir, soy vanidoso. Como una característica intrínseca. Yo ahora mismo soy vanidoso, ¿no? Entonces, para que a lo mejor alguna persona que esté atrapada en esa vanidad, que realmente vea los coches de frente y crea que son los otros los que están equivocados. ¿Cuál es el abono de esa vanidad? ¿Cuáles son los pensamientos de fondo, del ego, de... no sé. Es una muy buena pregunta. Yo creo que una cosa que a mí me hacía que ese motor vanidoso se pusiese en marcha enseguida eran las comparaciones constantes. y el sentimiento de derecho y de injusticia, ¿no? Es decir, yo ya tendría que tener esto. O la vida ya me tendría que haber dado esto u otro. O ¿por qué ese, si es mucho más inútil que yo, tiene algo que yo no tengo? O sea, esa sensación de que la vida te debe algo. Y también, por supuesto, yo creo que el rechazo de la verdad, y es una de las cosas por las que yo amo tanto a la filosofía, hace mucho por la vanidad y por el ego. El hecho de no querer ver la verdad de las cosas. Y es decir, mira, la verdad no me gusta, por lo tanto yo voy a crear mi propia verdad y mi propia realidad. Y no te creas que yo no era consciente de mi vanidad. Yo en una pirueta gótica llegaba a decir, y lo decía cada dos por tres, es un refrán, creo que era de la antigua Unión Soviética o de la antigua Yugoslavia, no lo he llegado a encontrar nunca, pero decía, ¿sabes cómo se suicida un yugoslavo? Se sube a lo alto de su ego y se tira para abajo. Yo se lo decía como estando casi orgulloso de ese mal orgullo. ¡Guau! Era consciente, plenamente consciente. Claro, ahí está el tema, ¿no? Porque el problema es despertar, abrir los ojos, darnos cuenta. ¿Cómo decidiste dar el salto a ser mentor? ¿Y qué significa para ti ser mentor? Es decir, ¿alguien que vaya a ti y recurra a ti como mentor? ¿Cómo funciona una mentoría tuya? ¿Tienes un procedimiento, unas rutinas? ¿O simplemente conectas con la persona que tienes delante? ¿En qué te basas? ¿De qué manera lo ejecutas? Yo no di el salto, me lo dieron. ¿Te empujaron? Me obligaron casi casi. A raíz de todos estos años escribiendo, pues cada vez había más gente que quería hablar conmigo. Y yo pues tengo que trabajar como todo el mundo. No tengo todas las horas libres del mundo para hacer estas cosas. Y me preguntaban sobre los temas, sobre los que escribía. Y querían que profundizase en ellos, que les escuchara y que les ayudara. Sobre todo a descubrir la verdad de esos pensamientos y de esas ideas que tenía. Y así es como una primera persona, hace muchísimos años ya, me dijo, bueno, pues véndeme una hora de tu trip. Y dije, bueno, pues hablemos. Ok, vale, claro. Y en ese momento dices, oye, esto puedo ayudar a través de mi tiempo, a través de este uno a uno. Supongo que habrá evolucionado tu forma de mentorizar a la gente en estos años, de alguna manera. ¿Qué diferencia hay entre el mentor de hace esos años atrás, la primera vez que dices, venga, voy a mentorizarte? O a día de hoy, ¿no? Es decir, por eso sigues, ¿has ido procedimentando o fluyes en esas mentorías? Yo creo que ha sido el ímpetu. Porque entendí que por muy claro que yo viese la situación y por muy clara que yo viese las decisiones y acciones que había que ejecutar, pues obviamente la otra persona necesita quizá un poco más de tiempo y asentamiento. Y desde entonces, pues cambié esa velocidad, ese ímpetu, porque también yo pensaba que era bueno para la persona, ¿no? Yo pensaba, como te he dicho antes, como yo soy de familia humilde y el dinero no era una cosa que sobraba, a mí me sentía un compromiso por el dinero de la gente también. Y yo tenía ganas de hacerlo rápido para que la persona no se gastase más dinero que se tenía que gastar. Pero en un momento dado dije, no, es que esto a lo mejor compensa más quizá tener una segunda conversación, que la persona tenga tiempo de digerir todo aquello que estamos hablando. Y finalmente, pues que encuentre su momento para accionar, para hacer ese clic que le lleve a cambiar. Y obviamente aquí también hay una cosa que tiene que ser de esta forma en concreto, que son las experiencias que a mí me van pasando y todo el conocimiento que yo voy acumulando. Obviamente el mentor que se contrata en mí esta semana es mejor que el mentor que se contrató hace 10 años. Es evidente, en estos 10 años habré leído mil libros y todo eso pues obviamente ayuda y he vivido muchas cosas y he acumulado esa sabiduría. No solo ese conocimiento, sino también esa sabiduría. Qué interesante y qué bueno, ¿no? Qué importante lo del tiempo. Yo siempre, bueno, pues al final como psicóloga que trabaja con terapia clínica y al final es eso, entender que son cosas de proceso. Yo siempre digo que no es un parche, es un proceso y por tanto la prisa pues no, para todo lo que es mentalidad, entrenamiento, alimentación, pues no es un buen aliado. Es mejor que las cosas se mastiquen y se trabajen de una manera adecuada. Muy, muy bueno eso del tiempo. Pasas de colaborar con esa velocidad a evitarla. Aquí en Mallorca tenemos un refrán que dice arrancada de caballo y arribada a Asda, que significa partida de caballo y llegada de burro, si es que alguna vez llega. Y ahí hemos pecado todos, yo el primero. Yo en su momento, cuando ya quería haber entendido las cuatro cosas necesarias para empezar a vivir mejor, me tiraba pero de cabeza y me daba cuenta de que no era así como se tenía que hacer. No podemos pretender cambiar en un mes aquello que llevamos 15 años o 20 o 25 toda la vida haciendo mal. Y al final la paciencia, ¿no? Qué importante la paciencia con uno mismo y al final entender que para qué quieres la prisa, si lo bonito. Sé que suena algo manido y que suena algo que estamos hartos de escuchar, es como bueno, sí, vale, pero dame la pastilla. De alguna forma es como que entender que lo bonito es que el cambio sea real, que sea rápido. Y rara vez un cambio real nace de algo que sea automático. No viene algo y te gira y te convierte en otra persona. Yo siempre digo que no somos, nos comportamos. Y por tanto, cambiar nuestro comportamiento y así nuestro ser no puede ser algo de un día ni de dos. Es algo que conlleva un tiempo, pero siempre merece la pena invertir ese tiempo. Me alegra que hables de la paciencia porque es quizá uno de los valores más impopulares que hay. La verdad, la de paciencia es la gente en plaja. Pero yo no estaría aquí si no fuese por mi paciencia, por ese tesón, por esa resistencia gracias a la paciencia. Y el otro día escribía que la fortaleza y la paciencia están tan unidos que están pegados y que no se pueden separar ninguno del otro. Qué importante, porque ¿cómo se entrena la paciencia? Dices que no estarías aquí si no fuera por la paciencia, ¿no? ¿Cómo entrenar la paciencia? Con humildad. Lo tengo clarísimo. Yo antes de dar mi salto hacia la humildad, como te comentaba, en esa época vanidosa, si era algo, era un impaciente de manual. Quería las cosas ya, al momento. Y no entendía por qué no podía ser así y por lo tanto iba a por ello. Pero la paciencia, que está pegada a la fortaleza, también está pegada a la humildad. Qué importante. Humildad. Es que son palabras, claro, que se entienden y no se entienden. No sé si me explico. Son palabras tan grandes. Son palabras que abarcan tanto. Que son fundamentales. Mira, por seguir avanzando, porque tengo un montón de preguntas súper interesantes. Haremos un par de dos, si no. Millones de gracias por tu tiempo, de verdad. Tu libro, No renuncies a ser feliz. Hay una frase que a mí me encanta y utilizo con frecuencia. De hecho, siempre que publico suelo acabar con todos merecemos ser felices. Suelo acabarlo así, con esa frase. Y bueno, siempre se habla de la felicidad. Pero, ¿qué es la infelicidad? Porque quizá a veces para entender algo tenemos que entender la cara B de la moneda. Entonces, en lugar de describirme la felicidad, ¿qué es la infelicidad? Es que para mí era importantísimo sentirme con el derecho a hablar de estas cosas por haber sido, sobre todo, antes muy infeliz. Por haber sentido ese caos interior. Y si mi definición para felicidad es felicidad igual a paz interior, pues mi definición para infelicidad es la contraria. Infelicidad igual a caos interior. O a esa tormenta constante, a esa incomodidad con uno mismo y con la vida que se tiene. Para mí esa sería mi definición de infelicidad. Y como te he dicho antes, era muy importante sentirme legitimado para hablar de estas cosas. Y sobre todo escribiendo un libro tan personal como este, donde he hablado mucho sobre mí y sobre mis experiencias. Está claro, hace poco también me preguntaba a Teresa en una entrevista que si ser feliz era imprescindible para haber escrito un libro sobre la felicidad, animando a la gente a ser feliz. Y la verdad es que yo no pude decir que sí, porque si alguien infeliz escribe un buen libro sobre felicidad y consigue que la gente sea más feliz, pues ahí está la mar de bien ese libro. Pero para mí era muy importante. Y la infelicidad pues hasta, como te he dicho, hasta los 26, 27, 28 años fue la tónica. Esa insatisfacción, esa sensación de no estar bien encajado en tu vida y en ti mismo, de no tener esa paz interior, de tener siempre esa especie de agitación, de caos y de tormenta dentro. ¿Te das cuenta constante? Es decir, es como alguien que a lo mejor esté ahí, la infelicidad la sientes todo el rato, es un clic, son momentos. Es decir, porque en realidad, claro, la infelicidad muchas veces a día de hoy, Joan, que estamos en una sociedad donde es fácil sentir placer, pero es incompatible con la felicidad en el sentido más, ya no incompatible, no tiene por qué ser incompatible, pero sí que en muchos casos en absoluto es lo mismo. Entonces, ¿puedes estar sintiéndote feliz y que solo estés generando placer? Entonces, ¿cómo te das cuenta de que sí que vives en placer, pero no vives en felicidad y por tanto eres infeliz? Es decir, ¿qué detona eso? Por eso mi libro empieza con las definiciones. Mi campo es la filosofía y eso para mí era imprescindible. Si vamos a hablar de felicidad, primero hay que definir lo que es y hay que ofrecer una definición que uno mismo no haya podido refutar de ninguna manera, porque si no, no sabes tan siquiera de lo que estás hablando. Y en su momento, y bien como bien dices, yo buscaba esa definición durante toda mi vida. ¿Qué es ser feliz realmente? ¿Es estar contento? ¿Es sentir esa alegría? ¿Es el placer? Hablabas del placer y es que mucha gente o lo sustituye o lo usa como un sinónimo. Y yo creo que no es así, porque por ejemplo, yo en esta época cuando era tan infeliz, tenía muchos momentos donde me lo pasaba muy bien. Pero ante la pregunta, ¿pero eres feliz? Yo no podía contestar afirmativamente. Era como si hubiese un estado del ser reinando por encima de esos estados emocionales. Y de igual manera que una persona que sea feliz realmente y que tenga esa paz interior y que sepa no perderla, pues también puede tener días donde esté triste, por ejemplo. O que tenga un recuerdo de algún hecho pasado y sienta una melancolía. O que alguna vez se enfade, pero que no se deje poseer por ello. Todos hemos visto vídeos hace pocos años de Chester Bennington, que era el cantante de Linkin Park, que su mujer subió un vídeo para concienciar a la gente, para ayudar a la gente a entender esto mejor, que la noche antes de cometer el suicidio, pues estaba en casa jugando a cartas, riéndose, escuchando música. Y claro, tú ves eso y dices, pues felicidad no puede ser igual a la paz interior. Perdona, alegría. Porque si no, si hombre estaba realmente alegre. Sí, de hecho se sabe que hay unos momentos de mejoría emocional previos a un suicidio, se ha estudiado y se sabe. Entonces fíjate qué curioso y qué anecdótico y que por tanto es una evidencia de que no tiene ningún sentido. Me gusta lo que dices, porque hemos definido lo que es infelicidad y me ha gustado mucho entender la felicidad como un estado del ser y no un estado anímico o emocional. ¿Qué es un estado del ser? A mí hay una frase que me encanta, que es que la felicidad se parece más a un mar en calma, mucho más a un mar en calma que a una montaña rusa. Y por tanto, un estado del ser. ¿Cómo se siente la felicidad? No es alteración, claro, porque es calma. Entonces, ¿cómo la sientes? Para mí es eso, justo, es que lo has dicho tú. De hecho, es uno de los ejercicios que yo suelo usar con mis clientes, a los que además les enseño y les he enseñado durante mucho tiempo a meditar. Y siempre les invito a hacer un ejercicio visual, que es que cierren los ojos y que piensen en su interior, en su alma, en su mente, como si fuese un océano. Y que intenten averiguar cómo se encuentra ese mar. Si hay olas, si hay una tormenta o si está plano, plano y está absolutamente en calma. Yo me di cuenta de que estaba en el lugar adecuado cuando tenía prácticamente siempre silencio dentro. Talma, un sentimiento de concordancia y de verdadero gusto por estar conmigo mismo dentro. No, sentirme a mí mismo como un aliado, como mi mejor amigo. Como un lugar incluso al que ir a descansar dentro. Como el mejor lugar del mundo prácticamente. Sentirte pleno, sentirte suficiente, quizá también. Sentirte bien dentro. Yo lo que me he encontrado es que las personas que más sufren son aquellas que sienten que no pueden contar con ellas mismas. Que cuando acuden a ese diálogo interior les es brutalmente adverso. Que no se tratan bien ni se dicen cosas buenas. Donde las palabras de ánimo no existen. Sin embargo, sí existe muchísimo autorrencor. Mucho autorrechazo. Y en ese entorno es imposible desarrollar una felicidad. Importante. Hablas en el libro de seis obstáculos hacia la felicidad. ¿Podrías hablarnos de ello? ¿Cuáles son estos seis obstáculos? Aunque sea así que, obviamente no profundizable, pero bueno, aunque sea, ¿cómo has identificado? ¿Por qué seis y no 37? ¿Por qué seis y no uno? Ojalá se lo fuese uno, ¿verdad? Bueno, depende. Si son 37 y son pequeñitos, a lo mejor es mejor que uno muy gordo. Depende. Nos serviría mucho. Si fuese siempre la misma causa para toda la humanidad de esa causa de la infelicidad, yo creo que sería mucho más sencillo conseguir poner arreglo a eso. Entonces, yo son seis porque son los seis que se repitieron en mi vida y son los seis que se repiten constantemente en mis clientes. Y son los seis que he observado constantemente en las otras personas. Ante la cuestión de ver a alguien mal y la pregunta consiguiente de decir ¿por qué está esa persona mal? Siempre se me caía en uno, se clasificaba en uno de esos seis obstáculos. Los obstáculos son la pareja, primero la relación con uno mismo, que es la más importante, la relación con uno mismo, la pareja, la relación con los demás, el dinero, el trabajo y el miedo. Guau, me encanta porque metes como áreas vitales, ¿no? Bueno, entiéndeme, uno mismo, pues área vital podemos decir obvio. La pareja, el dinero, el trabajo, bueno, los demás, las relaciones sociales, claro, y el miedo. Me encanta porque es como más y el miedo, ¿no? Es como el miedo me parece una emoción. Fíjate, de hecho el podcast se llama Valientemente, pero el lema es si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? Y para mí esa frase es vital y es una emoción que me parece pues una de las que son más limitantes. Entonces me encanta que la metas como obstáculo junto al resto de áreas, como única emoción entre comillas, el amor en la pareja, ¿no? Pero bueno, entiéndeme, como emoción, como nombre técnico. ¿Por qué el miedo? Y ¿había algo más que hubieras querido meter? Si hubieras metido un séptimo obstáculo que dijeras, bueno, lo voy a dejar aquí, pero ¿habrías metido algún obstáculo más? Podríamos haber hablado de la falta de sentido, pero en algún punto también lo toco en la introducción. Esa sensación de que sobre esto escribió muchísimo Albert Camus, ¿no? Esa sensación de que nada de lo que haces tiene realmente sentido, ¿no? De que la existencia es un suceso plenamente aleatorio y tanto da una cosa que lo hago que lo otro. Podríamos hablar de eso, pero claro, eso ya es para hacer un libro entero. ¿Te refieres a propósito o te refieres a incongruencia? Más que nada a propósito, a entender realmente el significado y el sentido de la existencia. Es que esto es algo que la gente religiosa, por ejemplo, lo tiene bastante cubierto, pero que dentro del ateo ha sido filosóficamente una cuestión difícil de cerrar. Incluso Nietzsche, cuando se propuso que el ser fuese autosuficiente sin la figura de Dios, tampoco lo pudo cerrar y yo creo que mejor acercamiento que el suyo es difícil que se pueda hacer y aún así no llegó a conseguir esa sensación de decir, vale, voy a hacer esto porque realmente tiene un sentido hacerlo, porque la vida en sí tiene un sentido. ¿Por qué? Como ofrecía Camus, si realmente esto es un suceso aleatorio, ¿para qué demonios me voy a esforzar? ¿Verdad? Si cuando muera esto se va a quedar en la nada y nada habrá importado. Sí, realmente es más una sensación, ¿no? Porque en realidad entender también la propia fragilidad de nuestro ser en un universo tan grande, solo que al mismo tiempo entender que eso no quiere decir que no tengamos un para qué. Claro, es que en esta pasada pandemia y en la cuarentena fue una cuestión de la que a mí me preguntaban muchísimo todos los días. Todos los días me preguntaban sobre esto, porque de repente la idea de la muerte, que es la gran reina del miedo, donde caen prácticamente todos los otros miedos, donde apuntan, de repente se hacía algo que nos afectaba a todos, porque el coronavirus, por ejemplo, no era una cosa que afectara. Sí, había personas que estaban a lo mejor muy enfermas, que si justamente les tocaba, pues tenían pocas probabilidades, ¿no? Pero todos oíamos constantemente en televisión o veíamos casos o en la radio de personas que estaban tan bien, sin ningún problema, sanas, jóvenes, deportistas, sin ningún antecedente, que cogían el COVID y se morían. Entonces parecía que de repente la idea de la muerte era algo que nos podía afectar o que nos podía tocar a cualquier persona. Y ante esa idea, que es muy dura, pero es humana y es una cuestión a tratar para todo el mundo, la gente caía en una especie de ansiedad, en un sub-miedo y me decían, ostras, que de repente yo no sé si me puedo morir mirándole a los ojos a otra persona, no se sabe nada de esto. ¿Y mi vida qué es si es tan frágil como para perderla a los 25 años estando bien? ¿Qué significa todo esto? Importantísimo el entender, es por eso digo que es ese equilibrio entre tener un para qué, tener un propósito, pero entender que en realidad pues esto se acaba, entender la muerte, creo que compartimos también filosofía de estoicismo, el memento mori, vas a morir, entonces de alguna forma entender la muerte como un motor para exprimir la vida, como un motor para aprovechar cada momento, cada instante, para saborearlo, para conectar, claro me parece fundamental, pero es una reconceptualización de la muerte que quizá la sociedad actual se ha sentido de alguna manera privada de ella pues porque se le ha hecho un tabú enorme alrededor de la muerte y por tanto no hemos aprendido a relacionarnos con ella y desde ahí pues el miedo es terrible, yo siempre digo que si hay algo seguro en la vida, siento ser la guafiestas, pero si algo sabemos al nacer es que vamos a morir, todo lo demás está sujeto a ya veremos, entonces lo único seguro es que moriremos, todo lo demás ya veremos y por tanto estar dudando o estar constantemente temiendo algo que es de lo único que estamos seguros, quizá deberíamos poner el foco en otras cuestiones. Absolutamente, para mí, yo es que con 12-13 años casi muero ahogado haciendo rafting en el viaje de estudios, la barca volcó en medio de los rápidos y yo no sé si has hecho nunca rafting. ¿Fue en Andorra? A ver si coincidimos, yo también fui a Andorra con 13 años a hacer rafting. Fue en el canal olímpico, o sea no sé si sería en Andorra o en Barcelona, pero era por ahí, fue donde existía el rafting de las olimpiadas de Barcelona, se hicieron ahí. Y bueno, ¿te acuerdas que ya había que trabar los pies como en un elástico? Pues la barca volcó y yo me quedé enganchado de ahí y no había manera de deshacerme, yo quedé pues con la barca yendo a toda leche por encima de las piedras y tal y cual, sumergido en el agua y enganchado por los pies y no me podía deshacer. Y yo pues no podía respirar más, me estaba ahogando, me estaba muriendo ahí. Y recuerdo que en el último momento, cuando ya asumí mi propia muerte, con 12-13 años, pues no tuve miedo en absoluto, incluso llegué a notar una calidez y una paz bastante grandes. Y recuerdo pensar, hacer un recuerdo lo más vivido posible sobre mi familia para despedirme de ellos, con la suerte de que al final el monitor no le salían los números, decía que falta un crío, se metió debajo y me sacó. Pero yo ya tenía aceptada la idea de mi muerte en ese momento, pero aún así eso me sirvió para curarme, entre comillas, del miedo a la muerte. Yo tenía, me tranquilizaba el hecho de pensar que, si tan crío como soy ahora, con tanto por vivir, he estado a punto de morir y no he tenido miedo en el último momento, no sé en qué situación podría tenerlo en el futuro. Pero aún así había algo que no me acababa de gustar. Había una astilla metida por ahí dentro que no me acababa de permitir ese deshacer, la cuestión del miedo a la muerte. Y lo conseguí cuando mis hijos nacieron, ¿entiendes? Y recuerdo muy bien el momento en el que lo entendí, que fue uno de mis hijos, me cogía de la mano y decía, ven papá, que te voy a enseñar una cosa. Y entonces pensé, ostras, es que este momento es increíble, ¿entiendes? O sea, y para no morir, la única solución es no nacer nunca. Y de no haber nacido, yo no podría estar hoy aquí viviendo un momentazo como este. Entonces, si para morir, el precio a pagar por vivir cosas estas es morir, si el precio a pagar por sentir esto, y muchas cosas más que las comento en mi libro, porque luego me puse a pensar, ostras, es que si no hubiese nacido, no hubiese escuchado nunca a Bob Marley, no hubiese escuchado nunca a tocar la guitarra a Paco de Lucía, no hubiese visto nunca las pinturas de Egon Schiele o de Alphonse Muha, o no hubiese podido leer a Dostoyevsky, ni a Anton Chekhov, ni hubiese podido hacer un montón de cosas, nunca habría visto un amanecer, una noche llena de estrellas, y pensaba, Dios mío, qué barata me resulta la muerte ahora que lo entiendo. Si el precio que tengo a pagar por vivir esto es morir, barato es. Barato es. De gallina, me has dejado la piel. Hay una cuestión que me encantaría que abordáramos, porque justo además ayer había un programa de televisión que hablaba sobre esto, y me llamó la atención, porque está como muy últimamente en la calle, el concepto de si la sociedad, la meritocracia de la sociedad es real o no, y hasta qué punto, hay una frase tuya que dices que al que se esfuerza, nada ni nadie le quitará la libertad de espíritu, el esfuerzo sí importa. Y aquí, bueno, en el programa justo hablaban de que hasta qué punto es así, hasta qué punto la sociedad es justa, hasta qué punto es una sociedad donde los méritos, tu esfuerzo prima por encima de lo demás o no, hasta qué punto, claro, hay un experimento, de hecho lo abordaban también así, es un experimento de psicología social que tiene muchísimo tiempo, y para quien no lo conozca, pues ponen a muchísima gente en una línea, como si fuera una carrera para correr 100 metros, y en esos 100 metros ponen a todo el mundo en fila, en una línea, y empiezan a hacer ciertas preguntas, donde empiezan a preguntar, pues bueno, si han tenido que ayudar en casa, económicamente, si han tenido que pagar facturas, si han tenido la posibilidad de tener un profesor privado, si han tenido la posibilidad de estudiar idiomas aparte de, si han tenido la posibilidad, bueno, pues una serie de cuestiones que cada vez que dices sí, tienes que avanzar un paso hacia adelante, y a partir de ahí empieza tu carrera, entonces, claro, obviamente, pues hay ciertos factores que nos colocan en un punto de salida distinto respecto al resto de corredores, y claro, por tanto hablan de que no es real esto, de que la cultura del esfuerzo, porque es distinto, y bueno, a mí me parece que al final es un mensaje que puede hacer mucho daño, porque al final te vulnera a entender que entonces no hay nada que hacer, ¿qué opinas tú? Es decir, hasta que crees que nuestra sociedad es una sociedad de meritocracia, y cómo combatir esto. Es que yo, bueno, es que me parece terrible el mensaje, ese que invita a aceptar como verdadero el pensamiento de que esforzarse no vale nada, de que no tiene ninguna importancia. Y a mí realmente, Teresa, que es lo que yo intento transmitir también a mis clientes, y también a mis hijos, por ejemplo, que les intento inculcar mucho el esfuerzo por la virtud, en base a los valores, a mí realmente lo que la sociedad haga con mi esfuerzo me da igual. O sea, a mí yo enfoco toda la cuestión del esfuerzo desde adentro. Porque si felicidad es igual a paz interior, yo no puedo tener paz interior sabiendo que no he hecho todo lo que podía hacer en mi vida, sabiendo que no me he esforzado por vivir mejor. A mí esa es la cuestión que me importa. A mí si luego la sociedad recompensa mis esfuerzos o no, me da igual, sinceramente. No me importa. A mí lo que me importa al final es lo que yo piense de mí mismo y la sensación de plenitud por haber hecho todo lo que estaba en mi mano hacer. Que al final eso tiene una recompensa afuera. Mejor, por supuestísimo que sí. Pero ¿cuál es la alternativa? No esforzarse porque la sociedad no premia completamente mis esfuerzos. No me parece suficiente. No me parece suficiente motivo. Además, no creo. Es que no me creo y no creo que haya forma de convencerme de que a alguien que se esfuerza, la vida no le va mejor que si no se esforzase. ¿Yo dónde estaría si no me hubiese eso? Qué bueno lo que acabas de decir. No se trata de que quizá, fíjate lo que hablabas antes de la vanidad, del ego, y comentabas al principio del episodio que justamente a lo mejor el detonante o el abono de ese ego y esa vanidad era justamente la comparación constante. Entonces, claro, si a lo mejor empezamos a valorar si merece la pena esforzarnos o no en base a compararnos con los demás, claro, desde ahí a lo mejor no merece la pena. Pero claro, a lo mejor la comparativa está en cómo estarías si no te esfuerzas. Exacto. Pero es que es un tema que es muchísimo más complicado de lo que indica la forma en la que se trata. O sea, me parece que es una cuestión muy, muy, muy profunda y que si empezamos a filosofar sobre esto empezaremos a ver cómo los términos se confunden y cómo es muy difícil realmente llegar a pilares verdaderos sobre los que poder soltar estamentos tan fuertes como el decir que el esfuerzo y la meritocracia no existen. Me parece que es muy atrevido y muy arrogante soltar premisas y preposiciones de este calibre. Porque, por ejemplo, uno podría decir bueno, yo que soy súper inteligente ¿por qué no gano más que ese otro que debe tener un cociente de 70 pero se hace vídeos en TikTok o donde sea bailando medio en pelotas y tiene 5 millones de suscriptores en OnlyFans y gana 20 veces más que yo? Oye, pues también tendrá un mérito, creo yo Hazlo tú Despelotate tú Despelotate tú O sea, también tiene que haber esa inhibición y esa fortaleza también a su manera para decir pues mira, pues no me importa no me importa lo que haga y el ejemplo más perfecto aquí suele ser todo el tema de los deportistas de altísimo rendimiento que ganan millones y millones y millones y millones pero todos ellos absolutamente ganados por lo que producen que sí que las que consideramos que ética y moralmente la sociedad no tendría que premiar según qué circos no, la cuestión es que las premia ¿entiendes? y esa y esa es la verdad entonces ¿le vamos a quitar algún mérito a eso? pues mira yo no creo que esto sea tan tan sencillo ni que nadie pueda decir realmente a alguien a la cara lo siguiente que es oye te esfuerces o no te esfuerces la misma mierda vas a tener eso no se le puede decir a la gente claro y en realidad yo creo que la intención no es mala porque es hacer fíjate ¿no? aquí hay algo importante y es que creo que sí que es cierto que alguien que cree que alguien que de verdad se está esforzando y ve que que no llega a lo mejor a lo que esperaría pues puede pensar que es que no se está esforzando que no se está esforzando lo suficiente claro tenemos que entender que sí que obviamente esto es como se dice la dicotomía del control dentro del estoicismo hay cosas que dependen de ti cosas que no dependen de ti y por tanto las cosas que no dependen de ti pueden ser obstáculos y frenos a conseguir un resultado como tú decías que nada tiene que ver con la virtud y con la calma de saber que estás haciendo todo lo que depende de ti ahora bien creo que este este esta negación o esta este cuestionamiento de la meritocracia al final es poner el foco en lo que no depende de nosotros y simplemente con que dediquemos un minuto al día a lo que no depende de nosotros estamos restando esfuerzo a lo que depende de nosotros totalmente totalmente mira es que yo por ejemplo en el colegio yo recuerdo a mí el dibujo siempre se me ha ido bien y además que viene de familia mi padre ya dibujaba bien y el abuelo dibujaba dibujaba bien y yo recuerdo en los dibujos de la asignatura de plástica yo la verdad Teresa no me esforzaba nada pero y sacaba nueves y dieces constantemente y además lo hacía todo súper rápido para acabar pronto y poder mirar la ventana y estar a a mis cosas yo realmente no me esforzaba en absoluto y sacaba esos nueves y dieces pero había compañeros míos que no tenían esa facilidad que se esforzaba muchísimo y a lo mejor sacaban un cinco pero que que hubiesen sacado de no haberse esforzado pues un tres entonces vienes y me dices que no vale de nada el esfuerzo claro yo tengo un día sin esforzarme y él tiene un cinco esforzándose mucho más que yo pero es que si no tendría un tres entonces que si lo comparas conmigo el esfuerzo es una mierda pero si tú lo comparas con lo que con la versión que podría ser por mi marido que este este puñetero tema de la versión de la mejor versión de lo mismo está claro que solo es posible mediante el esfuerzo no todos nacemos con la suerte del talento ni con la suerte genética de nacer con una cara más bonita o con un metro noventa y ser musculoso o tremendamente guapo o guapa como para que necesites menos esfuerzos para estar ya un poquito más adelante desde el principio no tomo de la suerte de haber nacido en una casa donde el dinero sobra donde te pueden enviar a los mejores colegios privados o a campus de entrenamiento yo que sé me da igual donde potenciar esos talentos pero eso no quita que el esfuerzo sirva siempre y que el esfuerzo siempre merezca la pena yo no he conocido nunca a nadie que realmente se haya esforzado de una forma verdaderamente humilde y no interesada el problema es que la gente muchas personas hacen un esfuerzo y ya sienten como que la vida les debe algo que es lo que hablábamos al principio de la entrevista y muchachos la vida no te debe nada nada si te esfuerzas es porque quieres entonces asume los premios que pueda haber o los que pueda no haber no todos mis esfuerzos han tenido un premio fuera pero de todos ellos estoy más que orgulloso que bueno mira y últimamente es algo que pienso estoy reflexionando mucho últimamente sobre el valor que es uno de los cuatro valores volviendo al estuicismo del estuicismo es la justicia y es un valor que evidentemente pues es loable es un valor que ahora voy a venir yo aquí a decir que no estoy de acuerdo pero bueno en realidad últimamente estoy reflexionando sobre la justicia o la no justicia y creo que la justicia a veces hace más daño que beneficie en el sentido de que entiéndeme a la hora por ejemplo del amor a la hora de relacionarnos a la hora de de esforzarnos a la hora de muchas cosas creo que aplicar justicia en realidad lo que está haciendo es jodernos un poco perdóname en lo que supone porque si yo al final trato al otro como me trata yo no estoy siendo yo estoy siendo él si yo al final me esfuerzo en base a lo que voy a conseguir porque yo parto de una familia humilde no de una familia rica me esforzaré menos pero entonces no estoy haciendo lo mejor de mí la justicia me está minando entonces claro wow a mí esto de de la justicia como valor últimamente estoy como un poco desencantada no sé si me explico es que es uno de los grandes temas filosóficos que hay o sea lo que es justo y lo que no es justo es que ya ahora que estás si estás reflexionando más profundamente que quizá nunca antes te das cuenta de lo realmente complicado y enrevesado que es y lo difícil que es decir que algo es justo o injusto es dificilísimo tan difícil que a veces simplemente hay que asumir que no se puede dilucidar que no se puede entender o sea ¿por qué por qué es yo tengo que sentir como algo injusto no tener 6 millones de euros en el banco yo podría decir pues mira yo creo que todo mi talento todo mi esfuerzo se tendrían que traducir en 6 millones de euros en el banco o en una mansión de 2 millones de euros ¿por qué? ¿por qué eso tendría que ser una injusticia? ¿por qué cuando yo estuve a punto de morir haciendo rafting tendría que ser eso injusto? podría ser una putada podría ser una tragedia una desgracia pero injusto ¿por qué? yo me subí a una barca no me supe deshacer de ahí de los pies o me lo saltaron demasiado fuerte y mira se acabó la película pero justo y injusto son términos que intento no tocar nunca porque la probabilidad de estar equivocándote son altísimas altísimas siempre se dice que en terapia cognitiva se dice que la vida no es justa o injusta la vida es y es que realmente va a depender pero cuesta tanto verlo cuando qué buen ejemplo has puesto ya porque ahí tocas fibra cuando dices un niño cuando un niño muere de una forma trágica es como lo habitual es oír es que qué injusta es la vida y claro de alguna manera yo entiendo ese dolor y entiendo que se que se aterrice así y entiendo el dolor de un padre que ha perdido a su hijo y evidentemente que lo sientes así en ese momento y la realidad es que en realidad no es injusto entendámoslo porque si parece que es injusto parece que ha pasado algo conspiranoico contra ti parece que la vida te ha ido a te ha ido a dar mira yo bueno yo aparte de ser cristiano uno de mis campos de estudio es la teología es una es una rama que me que me apasiona me encanta y hace poco estaba en una conferencia respondiendo preguntas de los asistentes y salió el tema de la justicia y la injusticia y cómo tenía que ver o no la posible existencia de Dios o no en eso y obviamente salió a la luz el tema de la cuestión del bien y del mal y el ejemplo más perfecto que es el mal que le pueda pasar a una criatura claro yo soy padre de los hijos y a mí ser padre es lo que más me gusta del mundo o sea si yo amo algo por encima de todas las cosas es a mis hijos y disfruto además de la experiencia de la paternidad por lo tanto al enfrentarme en el pasado a la cuestión de si la muerte de un niño es justa o injusta claro tenía que hacerlo separándome del hecho de que yo soy padre y separándome del hecho de que yo soy cristiano y tenía que ponerme pues en el modo más filosófico posible y simplemente intentar descubrir la verdad y en esa conferencia pues me salió este tema y yo le dije mira si no hay Dios entonces seguro que no es un tema de justicia o injusticia puede ser un tema simplemente de pura aleatoriedad de purísimo azar pero si realmente hay un Dios y ese Dios que se sobreentiende que es bueno ha decidido llevarse a ese niño oye pues mejor estará ahí que aquí ¿verdad? y ahora las mujeres es un debate es un debate súper importante para mí ahí no vamos a entrar como tú dices ya para más charlas porque a mí ese debate me apasiona de hecho el concepto del bien y del mal el debate sobre además desde el punto de vista cristiano no cristiano yo además bueno pues me encantan esos debates yo no soy pues no soy cristiana pero sí que me encanta debatir y me encanta el diálogo y me encanta pues eso el debate más limpio para poder trabajar conceptos tan difíciles y tan profundos como el bien y el mal por ejemplo me parece un debate súper bonito y llevarlo a la justicia tremendo ya una pregunta muy rápida para ir acabando ya y cerrando la entrevista porque sí que he visto que siempre que haces preguntas y respuestas o que haces pues bueno cosas así te preguntan tío un montón sobre el amor sobre el amor sobre el amor sobre el desamor ¿por qué crees que tanta gente te pregunta tanto sobre el amor y el desamor y encuentran en ti y buscan en ti ese amparo de tío me han puesto los cuernos o es que no me hace caso yo te veo a ti ahí como mira déjalo estar hay veces que contestas muy crudo y me encanta me lo paso pipa viendo tus respuestas pero ¿por qué crees que recurren tanto a ti respecto al amor? a ver yo tengo tengo mis teorías la primera es porque ven en mí como has dicho al principio pues una fortaleza y una interesa y un aplomo que a lo mejor querrían para ellos en ese momento pero claro eso me explicaría el porqué de tantas de tantas preguntas sobre eso mira realmente no es mi tema favorito sobre el que hablar o sea a mí me gustaría más hablar de otros temas pero si mi compromiso aquí es por ayudar a la gente y la gente cree que yo les puedo ayudar ahí pues ahí tengo que estar y más y además tengo experiencia y un bagaje en cuanto a conocimientos pero me lo han preguntado mucho con tantas preguntas sobre las parejas ya cansa un poco pero me veo obligado a responderlas y es así porque cuando pensamos en el momento más cercano a la muerte posible pensamos en la vejez y una vejez en soledad es mucho más desagradable que una vejez en compañía y eso es así porque antropológicamente sabemos que si estamos solos no tenemos a nadie que nos cuide cada día y que si estamos solos no tenemos por qué cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a la otra persona entonces la idea de una última etapa de la vida más sufrida más triste más apagada y de una muerte en soledad y de un no importarle a nadie es muy grande demasiado grande y yo creo que ese es el miedo de fondo que está por encima de todas estas preguntas que me suelen hacer sobre pareja y por eso todo el tema de la pareja y del amor nos toca tan 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 de cerca porque la resulta de fracasar en el amor es una última etapa de la vida y una muerte pues bastante desagradable estoy de acuerdo aunque al mismo tiempo creo que tenemos mucho que trabajarnos porque creo que hay mucha gente que busca pareja para no estar solo que tiene hijos para tener a alguien que le cuide el día de mañana y cosas así y al final es ese miedo a la soledad ese miedo a no sé pues como tú dices a algo trágico cuando en realidad bueno tener pareja no garantiza que vayas a estar mejor cuidado que no tenerla tener hijos no garantiza que te vayan a atender mejor que no teniéndolos de hecho a lo mejor si no has tenido hijos y has ahorrado te puedes pagar una gran residencia frente al mar donde te cuiden de maravilla pero gente cualificada yo que sé al final depende y es que qué importante dejar de fluir en lo que queremos que debe ser y afrontar conceptos como la soledad o la muerte que estabas hablando sí pero es que suele pasar que se teme aquello que no se conoce incluso aquello que no se ha vivido nunca y la mayoría de personas que tienen tanto miedo a la soledad no han estado solas en la vida y sabiendo más aún hoy en día lo difícil que es estar completamente solo sin nadie a quien enviar un mensaje a hacer una videollamada o vivir en las redes sociales que aunque no son iguales pues hay ciertas conexiones igualmente como decía Chesterton hay una soledad peor que todas que es la soledad en compañía y en el momento que la catas dices pues sí es mucho mejor la soledad realmente solo que la soledad en compañía Chesterton siempre que era muy ácido decía que si querías conocer realmente la peor de las soledades nada más que tenías que casarte era un poco cascarrabia era un poco cascarrabia y no es para tanto no para nada pero él era muy ácido los que busquen sí o sí una pareja solo para tener compañía y para no estar solos solo por eso que se preparen porque es mucho peor que estar realmente solo y qué bueno para finalizar creo que lo que has dicho es algo así como solo aquello que temes puede herirte solo aquello que de verdad no entiendes es lo que más miedo te da bueno Joan acabo siempre con una pregunta veo no te puedo decir para quien esté viéndote en vídeo no puedo decir no sé si llevas tatuajes porque asoman por todos lados entonces sí que llevas tatuajes pero bueno al margen de que no sé si ya de paso nos quieres decir algún tatuaje que lleves que sea importante para ti siempre pregunto que si tuvieras que tatuarte una palabra una frase un mantra un mensaje que quisieras transmitir o que te represente ¿cuál sería? mantén la fe o mantén la esperanza porque los malos momentos las malas rachas son seguras seguro o sea nadie vive en una buena racha eterna y tampoco nadie vive en una mala racha eterna esa es la parte buena también pero los malos momentos en la vida son seguros y por lo tanto ahí es donde conviene no perder esa fe esa esperanza en que finalmente todo puede llegar a conseguir tener un sentido lo suficientemente importante como para sentir que la vida vaya a la pena Fe hay gente que puede interpretar esta palabra desde el punto de vista de la religión y más habiendo dicho que a lo mejor pues eres cristiano ¿de dónde se saca la fe si no es desde ahí? si no pensamos en términos religiosos tendríamos que hablar de la esperanza y la esperanza para mí no tiene nada que ver con el optimismo o sea no recuerdo quién fue que dijo muy acertadamente que tener esperanza significa pensar que en algún momento todo tendrá sentido no pensar que en algún momento todo nos va a salir bien y exactamente como queremos sino que en algún momento lo vamos a entender y eso está muy relacionado si lo piensas con la paz interior con esa sensación de decir bueno pues ya está lo entiendo punto podemos pasar de página me encanta en algún momento lo vas a entender porque cuántas veces hemos sufrido por amor incluso también hablando antes de amor y con el tiempo hemos dicho wow que bien que pasara lo que pasó aunque en su momento no lo supe ver o no lo supe entender esa es una de las herramientas que yo más he usado en mi vida cuando peor me han ido las cosas tener esa humildad necesaria como para decir bueno sea lo que sea que significa todo esto quizá no tengo todas las herramientas para entenderlo ahora pero quizá lo pueda entender en el futuro así que simplemente voy a dejar que pase un poco de tiempo y no voy a tomar absolutamente en serio todo aquello que pasa por mi cabeza y espero pues llegar a entenderlo en algún momento porque sé que cuando algo se entiende pues se supera inevitablemente eso nos da calma y por tanto felicidad millones de gracias Joan de verdad por tu tiempo da gusto irte me has erizado la piel y espero que bueno pues antes ya hemos dicho dónde pueden encontrarte hay algo que quieras decir para terminar nada pues que ha sido un placer y que ha valido mucho la pena venir muchísimas gracias Joan bienvenidos siempre gracias gracias gracias